Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los jóvenes de noveno grado. El trabajo que vamos a realizar el día de hoy, sé que les gustará, es una pintura de una marina. ¿Qué es una marina? Se le llama así a las pinturas cuyas imágenes o paisajes están inspirados en el mar. En este caso vamos a hacer una marina inspirada en la llegada de los garífunas a las costas hondureñas que fueron expulsados de la isla de San Vicente y llegaron a costas hondureñas en 1797. Es un trabajo sencillo donde los materiales que utilizaremos será una hoja de papel bond o su cuaderno de dibujo y pasteles. En el caso de que usted no pueda disponer de los pasteles puede utilizar colores u otro material que tenga disponible, pero si pudiera utilizar los pasteles sería lo más recomendable. Bien, comenzamos. Bien, iniciamos colocando nuestra hoja de papel bond o cuaderno de dibujo de forma horizontal. Vamos a iniciar pintando un atardecer, es decir, el cielo, utilizando el color azul oscuro. La ventaja que tiene el pastel, como usted puede apreciar, es que podemos pintar grandes espacios, no como el lápiz de color que debido a su punta se tarda mucho más tiempo. En este caso, como usted puede apreciar, abarca mucho más espacio. Bien, una vez aplicado el color azul, vamos a aplicar otro tono, en este caso el color morado. Vamos a hacer una pequeña difuminación y combinar el morado dentro del azul. Bien, esto lo hacemos de forma semicircular, como usted puede apreciar, llegando solamente a la mitad de la página. Ahora pintaremos el mar utilizando el azul oscuro. En este caso, observen que la forma del trazo es de forma vertical. Vamos a aplicar también unos tonos morados. Recuerden que el mar lo que hace es reflejar el color de que está el cielo. Es básicamente un espejo. Bien, aquí ya tenemos entonces aplicado el color. Ahora lo que vamos a hacer es difuminar. Al hacer esto, usted puede utilizar papel higiénico, algodón o sus propios dedos. Observen que a la hora de difuminar el mar, lo estamos haciendo de forma horizontal. Difuminamos esos tonos morados con el azul, que se combinen muy bien. Y vamos a repetir este mismo proceso en el cielo. En este caso, vamos a difuminarlo de la misma forma que lo pintamos. Lo vamos a difuminar en ángulo. Buscamos que los colores se combinen entre sí y observe como el color morado. Lo vamos degradando de un morado muy oscuro a un tono más claro en la esquina. Bien, aquí tenemos ya el fondo de nuestra marina y vamos a pintar ahora algunos detalles de tierra firme. Lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el color negro. Debido a que el sol se estaba ocultando en el horizonte y todo lo que está entre el sol y nosotros, lo único que vamos a apreciar es una silueta. A esto se le llama contraluz. Como pueden apreciar, pintamos una pequeña franja de tierra que se ve allá en el horizonte y dibujamos unas palmeras. Pintamos unas líneas y las hojas de la palmera es como si usted estuviera dibujando esos sopilotes que usted dibujaba cuando era niño. Solamente que hacemos un sopilote encima de otro y queda esa forma de hojas de palmera. Ahora, en primer plano, vamos a dibujar una franja de tierra que está más cerca de nosotros. Aquí estamos utilizando las reglas de la perspectiva. Lo que está más cerca de nosotros se va a ver más grande, mientras que lo que está más lejos de nosotros se va a ver de menor tamaño. Entonces aquí vamos a dibujar una franja de tierra un poco más grande, ya que está más cerca de nosotros. Vamos a pintar una pequeña choza que está a la orilla de esta playa. Le dibujamos una ventanita y pintamos todo en negro. Es la típica casita que usted hacía cuando era niño. Simplemente un cuadrado con un triángulo arriba. Pero todo tiene que estar rellenado en color negro menos la ventana. Bien, vamos a pintar también una palmera, pero una palmera grande, ya que está más cerca de nosotros. Recuerde, ley de perspectiva, lo que está más cerca de nosotros, se ve más grande. Vea como el tronco es ancho en su base y angosto al final. Dibujamos las hojas de la palmera. Observe como si fuera un sopilote que usted hacía cuando era niño, pero encima de ese sopilote hacemos otro, simulando entonces la forma de las hojas palmeras. Bien. Allá en el horizonte viene el barco de los carífunas. Hacemos esa forma de lanchita. Esas lanchitas que usted dibujaba cuando era niño. Observe. Una pequeña lancha al final. Y vamos a dibujar las velas primero. Los mastis, donde van sujetas las velas. Dos pequeños y un medio grande. Y de ahí pintamos la silueta de las velas. Si usted va a utilizar los pasteles o va a comprar pasteles, por favor no vaya a confundir pasteles con clayolas. Son dos cosas muy diferentes. Y le recuerdo que existen dos tipos de pasteles. Los grasos y los secos. En este caso, estoy utilizando pasteles grasos. Ahora bien, si usted no puede disponer de pasteles debido a que no puede salir por la cuarentena, pero tiene colores o marcadores, perfectamente los puede hacer con esos materiales. Claro, no quedará de la misma calidad, pero haga su mejor esfuerzo. Bueno, aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Por último, no olvide por favor colocar su firma. Le tomo una fotografía y me lo envía vía WhatsApp. Bien, eso es todo jóvenes. Espero les haya gustado el video. Nos estaremos viendo próximamente. Cualquier comentario o sugerencia, ya saben, me lo puede hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Bye bye.